TELENOCHE 3.14 Bienvenidos a TELENOCHE 3.14 Esta noche conoceremos el misterioso caso de... ...las maestras jardineras desaparecidas. A un establecimiento como este, usted confía en la educación de sus hijos. Pero detrás de esta fachada encantadora se esconde el escabroso asesinato de tres maestras jardineras. Acompañada por nuestras cámaras, me aventuré en el interior del establecimiento. Conozcamos el jardín de la mano de Zulema Ochoa, personal de limpieza, quien nos cuenta su trágica vivencia. Mostrarnos, Zulema, por favor, el aula de los chicos. Bueno, si la cámara me toma, yo le voy a mostrar la cara, no le vienen y aprenden de todo. Ellos son todos bilingües, son una criatura muy inteligente. Véstenle la áfora, Kevin, la delge, un tesoro, un corazón. Toma la lechona, toda la tarde, a las 5 de la tarde yo les hago la leche. Allá en la cocina, una coche divina. Contame, Zulema, ¿cómo repercute en los chicos la desaparición de las maestras? Ah, va a saber, María Laura, que los chicos están, están, están bastante bien. Inclusive, viste, yo los veo como que están esperando que venga otra maestra. Un día, como cualquier otro, Zulema se dedicaba a hacer la limpieza. ¿Y encontró, cómo es esto, Zulema, una cabeza? Una cabeza, María Laura. Una cabeza. Nos extrañaba a todos, ¿no? La misteriosa desaparición de la Jessica, una más. A la tarde se fueron los chicos, me tocó ponerle cloro a la piletita de ella. Fregando. Sentí una parva de pelos y levanté la cabeza de la Jessica. Una cabeza, María Laura, una cabeza. Yo la estoy pasando mal, María Laura. Una tragedia enorme, María Laura. María Laura, una angustia enorme ver la cabeza esa. Yo vengo con un estado anímico deplorable. ¿Por qué te digo cáncer? Y me sacaron las tetas, María Laura. ¡Estoy mal, María Laura! Mirá, tu clave lo tengo. Zulema se encuentra desbordada. Sin embargo, logré contenerla. El drama de una mujer sin pechos. ¿Dónde estás, Cámara? Me acompañaron a escuchar los reclamos de los padres. ¿Qué querían hacerse oír? ¡Estáganlo, respaldables! Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Es inseguro para nuestros hijos. Yo tengo a los dos mellizos, Jennifer y Jonathan. Y esto es inseguro. Bueno, la situación está difícil, como podrás observar. No sabemos lo que está pasando con nuestras criaturas. Yo tengo miedo. Yo los traigo con miedo. ¡Que salgan de una maldita vez! Yo tengo miedo de que no vuelvan un día. Me venimos a buscar y que ya no estén. ¿Qué ocurre acá? Vengo de comprar del kiosco unas cartulinitas para la actividad. ¿Sabes lo que te vamos a hacer con las cartulinas? Queremos una explicación. Queremos saber qué está pasando acá dentro de este colegio. Porque nosotros, al establecimiento, traemos a nuestras criaturas. Que son todas de 4 o 5 años. ¡Sos gente chica! A ver, a ver. ¿Qué tiene para decir? No son buenas tardes. Porque acá las criaturas están inseguras. Hoy muere una maestra. Mañana muere otra. ¡Más a mí, Miriam! 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 Es una cuota altísima. ¡M과�Dashita! Estamos tratando... Y a las medidas de nuestras posibilidades... De controlar el hecho sucedido aquí adentro. Yo sé que ustedes y están muy nerviosos. Pero nosotros estamos... ¿Te atreves a decirnos que está muy nerviosos? Lo que estamos creando. ¿Sabés quién soy yo? Sabés dónde trabajo yo. Vos sabés qué soy del Poder Judicial. Me de las horas yo puedo ir, puedo llamar a unas personas... Y te puedo hacer mierda al local. Ustedes nos tienen que dejar obviar Hay que tomar conciencia ¡Son nuestros hijos! ¡Voy a prender fuego a la escuela, hija de puta! ¡Pero por Dios, cálmese! ¡No, porque no tenés hijos, no sabés lo que se siente! ¡Vas a prender fuego, Teresa, los dos, chiquitos, joder! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No saben! ¡No saben! ¡No saben! ¡Te voy a prender fuego a la escuela! ¡Son mis hijos, hijo de puta! ¡Son nuestras hijas! ¡Son nuestras hijas! ¡Mamá, cálmese! Es el reflejo de la sociedad argentina, ¿no? Padres furiosos, porteras con cáncer son apenas los primeros eslabones de esta cadena de misteriosos acontecimientos En nuestra próxima emisión conoceremos toda la verdad Hablamos con María Luisa una sobreviviente del horror Hacia el final contaremos con un testimonio clave uno de los responsables de los asesinatos devela toda la verdad ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? Lo sabremos en la próxima entrega de Telenoche 3.14 Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!